No es exactamente lo ideal Más vale que la máquina dorada me trate como oro Uno a la vez, pues uno Son las rejas Ya me han atacado todos los peores que tú Y terminarás todo ello No es de extrañar que no quieran que la usemos Te da máxima potencia de una vez No es de extrañar que no quieran que la usemos Te da máxima potencia de una vez Parece que esa vez no No es de extrañar que no quieran que la usemos Queda claro porque nadie viene hasta aquí Hay demasiada gente Me voy aquí Gracias por ver el video.